Para ti Virgo, mi Virgo vicioso de la vida y del amor Vamos a estar apostándole a la suerte a ti que te encanta Que quieres siempre tener más y más y más y más Porque para ti todo es la perfección Virgo Tu número de suerte es el 12 y el 6 Arriba las copas, abajo las chelas, eche las botanas, aviente las patadas Vas a estar con mucha enjundia, tomando decisiones Hasta vas a hacer tu quimiela, vas a hacer tu mochadita Ahora sí que hasta vas a tener una lanota para apostar Y reunirte con toda la gente que te quiere porque te encanta la emoción Y vas a sacar toda la enjundia En esta semana, échale ganas en las patadas del trabajo Virgo